Y ahora, ya nuevamente estamos viendo esta estrategia que ya está marcada de parte de Border Monsters Ir todos a un sitio y que salga lo que Dios quiera Estoy contando ya, Fields, con la periodista, busca el segundo disparo, pero este sí que no conectaba Tiene la definitiva y va a lo que puedo utilizar, y sí, dicho y hecho Vuela por los aires, busca cortar algún pelo, hacer algún peinado exótico Cámbial, periodista, lo tiene enfrente, dispara y se lo lleva ¡Ay, no! ¡A la venga!